¡Suscríbete al canal! 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 Yo es que lo he visto una maravilla Lo que han hecho Lo tiene en el armario Aquí viene el Tato Vamos a tener que dar un poco de candela a nosotros Yo me encuentro al Lesion con precisión Y este pavo se encuentra al Rook con escopeta ¿Por qué? Venga, por lo menos tenemos una buena pistola Hay que haber ahí Lo que no entiendo es por qué han roto antes de Vale, tenemos ahí unos G metidos ¿Solo hay ese? Creo que sí Sí, cabera está afuera Por un pasito al lado Se la juega Uy, cuidado, que lleva a cojo ¡No! De la izquierda, sí, sí Lo he visto tarde He tirado malamente mi humo Debajo tú ya Nada, cabera por mí Buah, cabera está muertísima Bueno, mira, mejor Una rondita más Bueno, eh Confía en Twitch En Twitch nivel Me han dado ayuda Ah, no le da ninguna al Rook entonces Por lo que veo Está tremendo Yo juro, le he creído a una Sí, al Rook lo mataron en escaleras O sea, ya Sí, pero eso No me han dado la ayuda Por lo que no le dije Igual le curaron Pues eso No, no, aunque lo curen Sí, con que ella pega un Disparo o un toque Lo que sea Ya Come on ¿Qué hace este? Oh, my God Si lo saco yo, me lo mismo, tío No me cuento Vaya tela Ah, era el Sí, que me ha dado la ayuda Era el Doc No se sabe las puertas Yo creo Este chico ¿Lo ha visto? No lo mata La mesa de acero Madre mía Pero es que vaya tela Luego yo intento hacerlo Todo perfecto, tío Y no Sí, sí, luego En el final Yo creo que lo mejor es eso Hace cosas sin sentido Iron Sheik Boy Iron Sheik Boy Sí, sí La mire metálica For the win Pues nada Esta va a ser una partida Un poco extraña Pero bastante rápida Vamos a por ellos directamente Miguel ¿Con Tachanka? Bueno, si quieres Coger la torreta cuesta Y tal Pero yo prefiero ¿Qué me van a escribir los troles? Ay, que no puedo elegir Dónde nacer Tío, no estoy nada Acostumbrado a casual Yo no sé qué cogerme La verdad No, va, aquí viaje No voy a ir al embarcadero Corriendo con la Tachanka La voy a poner al fondo El embarcadero ¿Sí o qué? Hombre Como nazcan en el otro lado Venga, te curo Emma, venga Si haces eso Pues muy bien Te felicito Tampoco esperes mucho más Bueno, de verdad Salimos nosotros Uf Pues aquí es muy buena zona Es más, aquí me Ah, pero claro Tampoco sé dónde van a nacer Claro, es que Bueno Al menos nacen todos juntos Ya Vale, yo voy a hacer Spank De tal manera Es la Valky de Elite No me gusta en nada A mí es la Valky de Elite A mí sí Creo que hay bandos Mucho más bonitos Sí A mí mola bastante Me pasa mucho Con muchos élites Tengo personajes por ahí Que, por ejemplo El Rook Yo soy mazo De jugar con Rook Sí Pero su Elite Me parece tan feo Que prefiero los bundles Esos que lleva de áridos Y demás No lo sé, tío A mí me mola bastante El Elite No sé Tiene un rollito así Muy guapo Vale, se viene Spankilling Dos Uno No lo hago No lo hago Están aquí, tío ¿Están? Sí, están ahí Están todos ahí Ponla quieto a rata si querés Le salgo de arriba Me he confundido En vez de tirarle un C4 Le he tirado la ganada, tío Por los putos controles Que tengo aquí Voy a montar Un Blitz Buah, no veo nada, tío Todos los escudos Están flasheados Sí, están flasheados Entre el Monty y el Blitz Pero creo que se han cargado A uno de ellos No sé cuál Ah, pues nada Los tienes justo debajo No sé, lo sé Vale Según un salto Los tienes de espaldas Joder, puto ¿Están jugando con las feroes, tío? Joder, mira dónde viene el tío No el escudo, nada más Pero cuántos escudos Trae esta peña, tío No sé Pero me ha matado Desde cadera a la cabeza, tío Es lo que no entiendo Los putos escudos O sea, son tan randoms, tío Tal cual, mira Y es que no me estaba ni viendo Me parece ridiculísimo, tío ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Qué hoja de conmina de hierro? Ahí ¿Quién era? Las forces Ah, el Razmir En este caso, eh No confié tanto en las miras metálicas, tú Se ha tenido que pillar el juego hace poco, o sea Nivel 31, ¿verdad que sí? Es nivel 31 La verdad es que Sí, pero bueno Ahora que regalan las miras Acuérdate cuando nos las regalaban Que hay que pagar por ellas Es verdad, tío Yo prefiero perder esta ronda Si hacemos otra rama más, compañero Porque no puede ser que hayamos matado dos, eh O sea, yo al menos cuatro en dos No puede ser, no puede ser Uy, amigo Pero bueno, nos matan a ti todavía Nada, tío Yo con la precisión que tengo Olvídate Que ha entrado Ha saltado Tío, que cerdos, tío Como la gente tan Es que los encasoles, tío No dejen que los hostiles aseguren el condenador de riesgo biológico Tiene una carga a la ELA Si la usa bien Mira, mira El plan es cierto que sigue metido Mira, atento Mira, lo sigue recargando ahí Sí, hasta la derecha La tiró una piedra ahí Ah, oye, esto me ha matado cuatro veces, tú No te fascina a ti el micro tampoco, ¿verdad? ¿El micro? Sí El de ellos me refiero En plan, para hablar en grupo Yo puedo hablar con ellos, pero no... Ah, vale A mí no me deja Tengo un poco guiado Eso me pasó a mí una temporada, eh Esto sigue, en plan, sigue estando igual No sé Nastraise, mate Nastraise Vale, ahora sí Que si atacamos a rusar, ¿no? ¿Rusamos? Sí ¿Rusamos con glass, tío? Uy, con glass rusando Sé que con glass podemos hacerlo, sí Es un bril es bastante penoso Pero, oye, no, no Eso no significa que no pueda rusar el pobre Y el arma tampoco acompaña mucho Pero, oye Un par de tiros al pecho Sin mirilla, ahí y fuera No, no, con mirilla a tope Que veamos bien dónde estamos disparando Me ha parecido tan absurdo, tío Y el tema de los escudos es en plan ¿Disparan por disparar? Y es en plan Tío, ¿cómo puede haber dado? Cuando no me tienen ni en la vista siquiera Me pegan uno en la cabeza Absurdísimo Es puto absurdo Cuando no es eso Le pegas un escudo En plan Cuerpo a cuerpo Y no se abre En plan Pues está estupendo eso Puta cuchilla Le he pegado todo el... Eso me ha pasado un montón Le pegas la cuchilla a tu Y te acuchilla Mira, vamos a salir... Mira, aquí es muy fácil atacarlo Desde... Desde el este Así que no sé dónde vamos a salir Claro Ahora tuve el tío pillando píxel Hacia los drones Venga, se puede, migueling Yo confío en ti Sé que te vas a hacer un ace ahora Así que confío ¿Te imaginas? No, no me lo imagino Lo sé Me puede casi dos meses sin jugar a esto Vale, vamos a ir para el otro spawn A ver si hay alguien por aquí Es que he estado jugando... A shooters Pero es que ni siquiera empecé Ya no juego a shooters Entonces... Vale, ¿quieres ir por ahí? ¿Eres tú laico? Por ejemplo Vale, pues venga Adelante Ahí va el primero Faltan cuatro Venga Vale, tiro más a la puerta Vale El pixel pillado en puerta Vale Cuidado pasillo Rotación, muy bueno Puto humo de mierda ¿Cómo se ha tirado, tío? Joder, tres tiros he tenido Bueno, cuatro tiros para matarlo Tres para abrirlo Esta ha metido uno en... ¿Y por qué me tiraste la mira aquí, tío? Vale un horito Ahí va Para afuera en puerta Vale, a ver si le chufo en toda la cara Viene por la derecha Este es mi compañero en principio Me lo quita Ya va el segundo que me quitan Pues muy bien, compañero Me han quitado dos en esta ronda, tú La frost Lol A mí me pasan esas cosas, tío Nice Bueno, una partida bastante... Bueno, digamos que suculenta Un buen... Cluchito al principio Pero luego la verdad es que bastante... Poca leche No sé si Los escudos están... Puta mierda, tío En fin